¡Hey! ¿Qué pasa Platonuki? Soy Masi, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo chicos Hoy estamos aquí en el estreno del segundo capítulo de Rainbow Friends Aquí en directo, queda apenas un minuto, menos de un minuto, quedan 33 segundos para que se abra este nuevo capítulo Y vamos a estar jugándolo aquí en directo, llevo muchísimos meses esperando por este momento Y antes que nada chicos y chicas, si queréis más vídeos de los Rainbow Friends Episodio 2 Todo el mundo tiene que reventar el botón de like, ahora mismo y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo Y vamos a empezar con esta aventura que nos separará este nuevo capítulo de los Rainbow Friends La verdad que tengo muchísimas ganas de averiguarlo, pero bueno, venga cabrán ya 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y vámonos para adentro, vamos ahora bien, estamos dentro chicos, vamos a darle a jugar Madre mía, estamos en el capítulo 2 de Rainbow Friends Ir de excursión Uy Dios, que va a ocurrir, la verdad que nadie lo sabe porque estamos viéndolo en directo la primera vez que han abierto el mapa Uy Dios Vale, 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 tenemos que entrar aquí, tenemos que entrar aquí Vale, estaremos solo 15 personas por ahora, estoy yo solo Uy Dios mío, no me digas que voy a tener que enfrentar a los Rainbow Friends yo solo Lo voy a pasar muy mal chicos, literalmente estoy yo solo Forever Alone, tenemos 16 segundos para que empiece esta partida Vale, ahí tenemos para ir al capítulo 1 y por lo que estoy viendo estamos como una especie de sala de máquinas, ¿no? Suena como a esas máquinas, a generadores ahí funcionando y supongo que dentro de unos segundos se abrirá esta puerta, ¿no? A ver... Vale, dice saltamos encima de la valla, es lo que pone pero en inglés Vale, o sea que hemos saltado por la valla y vamos a ir a dar a lo que hay justamente detrás Uy Dios, uy Dios mío chicos, estoy muy nervioso Está cargando Vale, a ver No sé qué va a pasar, no sé qué personaje me voy a encontrar La verdad es que no tengo ni la más mínima idea Comienzo del juego ¿Va a empezar ya? Uy, uy ¿Qué es esto? Vale, es una visión en primera persona ¡Ah, que soy yo! ¡Corre, Masi, corre! ¡Corre! Vale, estamos llegando, estamos llegando No sé quién es ¿Quién es ese? Vale, que hay unos problemas de seguridad Pero, ¿y este quién es? No lo conozco yo de nada Vale, creo que vamos a tener que ayudarlo No sé quién es Ah, vale, dice ¿Qué estás haciendo tú aquí? Pues jugar a Rainbow Friend 2 ¿Qué es lo que quiero hacer? Venga, déjame entrar, por favor Ah, mira, que le estoy hablando y todo Sí, monstruo Eso es lo que estoy buscando Amigos de colores No, no, no Mi imaginación no Está blue Está green Está orange Está red Eh Ah, necesita una luz Vale Eh Ok Vale, una luz de emergencia Vale Entendido Eh, vale Tenemos que buscar una luz de emergencia Dice Una luz de SOS Vale Eh ¿Qué es esto? Vale una puerta No entrar Eh Es red Es red ¿Qué tiene en la mano? Tiene como un mando con un botón rojo ¿Qué? Oh ¿Qué? Se ha abierto la puerta Ay, Dios mío ¡Ay, Dios mío! ¡Loy green! Ay, Dios Que han salido de un garaje Como si fuera en un coche Qué cosa más rara, ¿no? Dice Esto va a ser divertido Ay, Dios mío Que van a venir a por nosotros, chicos Que va a ir a por los demás Ay, 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 ay Nuevos Rainbow Friends Ay, no lo sé Dios mío, estoy muy nervioso Vale Tenemos que encontrar 25 bombillas Vale He entendido Lo malo es que estoy yo solo ¿Esto se puede abrir? Sí Vale, bien, perfecto Aquí no hay ninguna bombilla Vale El otro se ha quedado ahí por fuera O sea, me ha mandado a mí solo Vamos a ver aquí ¿Entra para alguna? No Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Vale, tenemos que encontrar ¿Esa es una bombilla? No Vale, no Esa no es la bombilla A ver, Maxi Con cuidado Vale, hay que tener cuidado Hace muchísimo tiempo Que no jugué Rainbow Friends Yo me acuerdo que con Blue Me tenía que esconder en la caja Y con Green Era quedarme quieto Vale, vale, vale Vamos a buscar por aquí Alguna bombilla Vale, la primera sala que vemos Es como una especie de jungla ¿No? Parece O sea, suena así como a Típico sitio de jungla Con animales sonando Y demás Pero por aquí no No veo ninguna bombilla ¿Dónde están las bombillas? Ay, Dios mío Espero que no vengan por aquí A los monstruos A ver Vale, por aquí no hay nada Es mi primera vez Explorando esto, chicos Así que intentáis que No voy a hacerlo muy rápido Tampoco No voy a ser muy pro Porque estamos explorando Todo esto por primera vez Vale, aquí hay como unas armas Vale Unos focos Vale, pero ¿Y esto por aquí se hace algo? Estas armas no se pueden pillar Sí, vale Que tengo que pillar las bombillas Y llevárselas A la plaza Vale, ok Pero ves, esta bombilla Por ejemplo, no es Aquí esto no se puede abrir Por aquí tampoco O sea, supongo que tendríamos Que entrar ahí dentro ¿No? Por lo que veo Esto es como una recepción ¿No? Ah, vale Hay que entrar por aquí Oh, Dios mío Que estamos dentro ¡Mira dentro! Estamos en el parque de atracciones De los Rainbow Friends Ah, mira Vale Oh, mamá, mira Si es que son ¡Oh! Ahí está Green Vale, chicos Hay que ir con cuidado Tenemos Una de las bombillas Vale, cuidado con Green Porque como me pille Vale ¿Pero es Green el de verdad? Si no Es que como no No se mueve Está ahí como Uf Es que no sé Si alcanzar Esa bombilla O no Se ha quedado quieto ¡Oh! ¡Que viene! Vale, vale, vale No pasa nada No pasa nada Se va, se va, se va Vale, otra bombilla por aquí Tenemos tres bombillas Perfecto Vale Hay que Ah, vale Aquí, ok Entendido Vale Tenemos que usar este foco Vale, vale, vale Ahora lo entiendo Tenemos que llenar todo este foco De bombillas Vale, tenemos ya tres Green se ha ido por ahí Vale, lo bueno es que las bombillas Son tan grandes Que es que las vemos Sí o sí Vale, por aquí Aquí nos podemos esconder Perfecto Vale, esto es como un comedero El láser tag Vale, era donde estábamos dentro Vale, aquí hay como una ¡Ay, ay, ay! ¡Escúdete, escúdete! Vale, vale, vale Perfecto, perfecto ¡Uf! De milagritos, chicos Vale, por ahí se va Blue Perfecto Vale, vamos a inspeccionar todo esto Bastante bien A ver Aquí tenemos como una sala de enfermería Vale, ahí al fondo estoy viendo yo Una bombilla Por ahora lo bueno es que solo Están esos dos Rainbow Friends Con lo cual podemos esquivarlos Bastante fácil Vale Blue se fue por ahí Vamos ahí nosotros Al lado contrario Vale ¡Los Rainbow Racers! Ah, mira Aquí hay otro foco Perfecto Esto aquí se abre No Esto por aquí Sí se abre Uy, va Qué guapo, chaval Es como un circuito A los Mario Kart Oye, qué chulo está esto, ¿no? ¿Yo me puedo montar? Espérate, a ver No me digas que me puedo montar Vale, hay que hay casco Por ahí nos podemos esconder Dime que me puedo subir A uno de estos Karts Uy, qué sí Vámonos Oye, qué guapo El Mario Kart El Roblox Vámonos Oye, este mapa está guapísimo, chicos Yo no sé qué os parece El segundo capítulo De los Rainbow Friends Pero Puede ser que haya hecho ruido Y venga alguien ¡Ah! Ahí viene Blue Ahí viene Blue ¡Ay, Dios! Claro, hemos hecho ruido, chicos Vale, se va, se va, se va Perfecto, perfecto ¡Vámonos! Vale, y con este Nos agachamos Perfecto Vale, por aquí Yo no he visto ninguna bombilla, ¿no? O sea ¿Para qué servirá este circuito? Porque aquí no hemos encontrado nada, ¿no? Voy a darme aquí una vuelta Por si acaso Por aquí puedo subir Por aquí puedo subir, vale A ver, aquí hay como una luz Nada, por aquí nada interesante Por aquí tampoco No hay ninguna bombilla por aquí Qué raro, ¿no? Debería de haber al menos una Digo yo No, no Nada, esto está mega vacío Pues nada Nos vamos a otro lugar, ¿vale? Por ahí no podemos pasar Y por aquí tampoco Pues nada Nos vamos del circuito Es muy chulo, ¿eh? Yo creo que por ahora Es mi parte favorita, ¿eh? Vale, con cuidado Vale, por aquí no hay nadie Vale, hay que tener cuidado No es que nos encontremos A Blue por ahí, ¿eh? Porque Green en verdad No me da tanto miedo como Blue, ¿eh? Pero por aquí nos podemos esconder Ah, mira Esto es un sitio bastante seguro, ¿eh? Vale Esto está bueno para escondernos de Blue Vale, por ahí hay un montón de bombillas Vale Esto es como Eh... La guarida de Párpulo O algo así Me ha parecido entender Uy, Dios Que es un la... ¡Oh! ¡No! ¡Ay, Dios! No se vio que aquí estaba Párpulo ¡Me he muerto! No puede ser ¡Madre mía! ¡Claro, claro, claro! No, tenemos que volver a repetir Chicos ¡Madre mía! ¿Puedo repetir? Espérate ¿Tengo diamantes? No, no tengo gemas ¡Oh! Bueno, venga Vamos a regresar al lobby ¡Madre mía, chaval! ¿Quién me iba a decir a mí Que ahí va a estar Párpulo? Yo pensé que solo íbamos a estar Por los dos rainbow friends ¡Ah, espérate! ¡Que ahora voy con gente! ¡Ya no voy solo, chicos! ¡Perfecto! Con esto podremos pasarnos Todo muchísimo más rápido ¡Vamos, uniros! Somos 12 ¡Uy, chaval! Ahora sí que lo vamos a conseguir, eh Vamos a conseguir pasarnos Todo esto en cero coma ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¿Quién piensa? ¡Vámonos! Vale Ahora sí tenemos que conseguirlo, eh Ahora, con la ayuda de toda la gente Voy a intentar ir a otro lugar Ya sé que a la guarida de Párpulo No hay que ir Porque si no, Párpulo te pilla Es que, claro Nadie sabía que ahí iba a aparecer Párpulo Es que acaba de empezar el juego Vale ¿Cuántos somos? ¡13 personas! ¡Madre mía! ¡13 personas contra dos rainbow friends! Bueno, y Párpulo que está por ahí Yo creo que eso va a estar Vamos, lo vamos a... Lo vamos a ganar, eh Vamos, vamos, vamos ¡Que quiero jugar! ¡Que quiero jugar! Hostia, es que estos primeros instantes del juego Han sido brutales, chicos Yo no sé qué os está pareciendo Pero es que me está gustando muchísimo, eh ¡Venga, vamos! ¡Que quiero pensar! Es que hay que esperar a los jugadores Pero, madre mía ¡Qué ordenadores tiene la gente! ¡Venga, vamos! Y me salta ahora una configuración de Windows No, no quiero... No quiero actualizar el ordenador ahora Vale, vamos a saltarlo hoy, Dios mío Pero, claro, ahora no van a querer saltarlo, ¿no? ¡Mirad, madre mía! ¡Cuánta gente somos ahora, chaval! ¡Madre mía! Ahora sí que vamos a desfistar a todos los rainbow friends Vale, estamos dentro ¡Venga, vámonos para allá! Vale, vamos a ver cuánto van a tardar algunos en caer Porque seguro que van a ir directamente a por Blue Y, claro, se va a liar Vale, nosotros ya fuimos por el lado de la izquierda Vamos a probar otro lugar Ah, mira, por aquí hay un sitio para entrar Vale ¡Que viene Blue! ¡Que viene Blue! ¡Que viene Blue! ¡Métete en la caja más y...! Vale, bien ¡Perfecto! ¡Ahí está Blue, chicos! Vale, está persiguiendo a alguien Ahí se va Vale, vale, vale Perfecto Nos vamos Corre, corre, corre Vale, por ahí nada Así ya lo exploramos La guarida de Párpul Por ahí no voy a entrar Básicamente Vamos a buscar por otro sitio Mira, la... ¡Uy, Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Y eso qué? ¿Ese es Orange? ¿No? Es como una especie de bola de red, ¿no? Cosa más rara ¿Por aquí se puede entrar? Vale, estamos como... ¡Oh! Cuidado porque estamos en una especie de sala subterránea ¿Qué estoy escuchando? Vale, hola Bueno, bueno, es que ahora somos muchísimos, ¿eh? Podremos conseguirlo, chicos Claro, por aquí se abre ¡Oh! ¡Mirad! ¡Esto es el trono de Blue! ¡Oh, Dios mío! Esto lo había visto yo en las imágenes promocionales ¡Qué guapa está esta sala, ¿no? Vale, sí Nos está diciendo lo mismo Que tenemos que encontrar las bombillas Vale, por aquí no hay ninguna bombilla Ok Vale, hay que ir con cuidado Porque por aquí puede ser que nos encontremos Algunos en nuestra cara Vale, aquí todavía no lo hemos visto Por aquí se puede entrar Se puede entrar Vale, por aquí hay otra sala Esto parece una especie de teatro Muy chulo Me gusta Vale, salimos por aquí Vale, por ahí Dios mío Es que hay tanta gente moviéndose Que piensan que vienen ¡Oh, Dios! Ya me ha atrapado a uno ¡Pobrecito! Vale, no pasa nada Seguimos siendo muchísimos, ¿eh, chicos? ¡Ay! Por ahí está Blue Vale, corre, corre, corre Métete la caja más así Ahí está Perfecto ¡Oh, Dios mío! Se ha quedado aquí Vale, vale, vale Por ahí se va Blue Perfecto Tenemos que continuar Vale, esto es una especie de río Con una cascadita aquí Vale Vamos a quitarnos ya la caja Vale, al Green todavía no lo hemos visto En esta partida, ¿eh? Vale, por aquí hay algo como eléctrico ¡Ah, mira! Aquí es donde salieron Blue y Green Vale, mira Ahí está Green Vale, perfecto ¿Por aquí podemos entrar? No podemos entrar Vale, hemos encontrado 7 de 25 ya El Laser Tag Ah, mira, una colchoneta ¡Uy! Este sitio está guay para esconderse Me gusta Mira, aquí hay los tickets ¡Uy! La Noria ¿Me puedo subir a la Noria? ¡Oh! ¡Mira, ve! ¡Estoy la Noria de los Red Bull Friends! ¡Qué guapa la Noria, tío! Mira, desde aquí se puede ver Absolutamente todo el parque de atracciones ¡Qué guapada! ¡Me encanta! Esto está chulísimo ¿Por aquí podemos ver algún Red Bull Friends? Creo que no Estoy viendo a gente nada más Pero a mí Por ahora no me está persiguiendo ninguno, ¿eh? Vale, venga Vámonos de aquí Vale, yo tengo dos Por ahí arriba Tiene pinta de que se puede subir ¿Qué es esto? ¡Uuuh! ¡Una Tirolina! ¡Yuhuu! Vale, con cuidado Vale, he llegado hasta aquí Perfecto Vale, cuidado Porque he vuelto para atrás Y no sé si por aquí puede estar Alguno de los Red Bull Friends Vale, mira Por aquí la gente No ha ido por la bombilla ¿Por aquí se puede entrar? Vale, sí Eso es una de las entradas Al Castillo de Blue Vamos a entrar Por si acaso Por aquí hay alguna bombilla A ver Uy, este es otro Ah, no Creo que por ahí vinimos antes ¿Puede ser? Sí, exactamente Vale, 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 vale Aquí está como Para hacer la cola Para ver a Blue Vale, con cuidado Es que no quiero encontrarme a uno Nada más ha salido una puerta Es que, claro Esto es muy complicado, ¿eh? Es que estoy escuchando como Pasos y me pongo muy nervioso, chicos Vale, llevamos siete bombillas solo Pero, ¿y la gente No está yendo por las bombillas? ¿O qué pasa? Vale, por aquí estuvimos antes La Tirolina es para ir Al otro punto del mapa O sea, nos podemos saltar Medio mapa Ok Vale, ¿y esto? Espérate ¿Eso por ahí? ¿Quién sale por aquí? ¿Por aquí? Vale, no Esto es para esconderse Ok Uy, ahí está Green Vale, vale Ahí está Green Vale, creo que ahí va a dar A Eh Uf, ¿y por aquí? Si no No, no Ah, no, no podemos caer Vale, es que no puedo pasar Porque literalmente Por ahí es donde tengo que ir A colocar las bombillas Vale, vamos a hacer una cosa Voy a ir por la Tirolina Y vamos a ir por detrás Básicamente Ahí está Vale Blue, ¿dónde está? Y esa cabeza gigante Pues ahora mismo no sé qué será Tengo miedo de acercarme Por el caso me mate o algo La verdad Que después de lo que pasó Antes con Parpol Ya me espero cualquier cosa Vale, por aquí Uy, Dios, que viene Que viene, que viene, que viene Códete más y Bien, perfecto Uy, acaban de encontrar a otro Uy, esto está guapísimo Eso lo puedo probar Vale, primero ¿Dónde está Blue? Vale, Blue está ahí delante Vale, con cuidado Adiós Blue Hasta luego Vale, ¿dónde está el sitio? Vale, está persiguiendo a otro Ok, perfecto Vale, vamos por aquí Uy, este sitio tampoco lo había visto Vale, estamos como en las cloacas Me gusta Ah, vale Ya sé dónde va a dar esto Aquí Estamos justamente al lado del foco Perfecto Ok, 18 de 25 Venga, que nos quedan 7 Solo, chicos Vamos, equipo Tenemos que conseguirlo Pongan las bombillas que faltan Por favor Acaban de encontrar a otro, chicos Vale, yo quería ir a probar A ver si me puedo subir A la atracción aquella de allá A ver Por aquí Y es que ya Yo creo que las demás bombillas Las tiene que tener la gente Porque Yo ya no he visto más bombillas por ahí, eh Vale, con cuidado No es el que esté por aquí blue Vale, vamos a ir aquí por la izquierda ¿Puedo subirme a esta atracción o no? ¡Oh, pues sí! ¡Miradme! ¿Listo? ¿No funciona o qué? Esto no funciona Está rota No funciona esta atracción Vale, por aquí no hay ninguna bombilla ¿Dónde están, entonces? ¡Pongan las bombillas, por favor! Si es que al final me hubiera gustado más Jugarlo yo solo ¡Uy, Dios! Que ahí vienen los dos Vale, me quedo quieto ¡Uy, Dios! Que vienen blue y green los dos a la vez ¡Adiós, blue! Y aquí está green Por favor, green ¡Vete de aquí! ¡Uy, 24 y 25! ¡Queda una! Por favor, que alguien ponga la bombilla que falta ¿Por aquí puedo pasar? No, no puedo pasar Chicos, estoy encerrado aquí Estoy al lado de green, por favor Que alguien ¿Puedo irme, no? ¡Adiós, green! ¡Hasta luego! ¡Uy, ahí viene blue! Cuidado ¡Adiós, blue! ¡Hasta luego! Ahí viene, perfecto, perfecto, perfecto ¡Perfecto, perfecto! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Quitamos la caja! ¿Dónde está? En la bombilla que falta, por favor ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el hombre con la bombilla! ¡No! ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Dónde vas? Es ahí, es ahí ¡No! Espérate, ¿dónde estamos? ¡No es más a la derecha! ¡Exacto, exacto! Lo estás haciendo bien ¡Perfecto, vamos a acompañarle! ¡Vamos a acompañarle, chicos! ¡Vamos a conseguir desbloquear Lo del foco ese gigante de S.O.S. ¡Ahí está! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Y pone el símbolo de blue ahí arriba! ¿Y eso qué significa? ¿Este ya está adentro? ¡Madre mía, vaya foco! Dice, espera Que había una luz de S.O.S. Dice, wow Debís de ser muy buenos encontrando cosas ¡Hombre, ya te digo yo! ¡Ahí está blue! ¡Ahí está! ¡Le está señalando los monstruos! ¿Es ese blue? ¡Hombre, sí! ¡Un monstruo grande de color azul! ¿Quién va a ser? ¡Green! Dice, venir aquí fue un error Necesitamos una forma De salir rápido De aquí ¿Qué es eso? ¿Es una tuneladora? ¿Es una tuneladora? ¡Oh, Dios! ¿Vamos a acabar un hueco? ¡Madre mía! ¿Eh? ¿Quién es este? Era orange Pero no era orange No, era como amarillo ¿No? Dice Mira quién decidió mostrarse Dice Estoy sorprendido De que haya Salido de su fase O algo así No entiendo ¡Madre mía! Que quedamos 5 5 o 6 ¿Y quién es ese? ¿Es yellow? Es que no sé No me parecía orange Parecía amarillo Vale, ¿y qué tengo que hacer? Encontrar 15 bomb ¿Qué es eso? 15 15 bombonas de gas ¡Uy, Dios! ¡Es yellow! ¡Ah! No sé ni cómo lo he hecho No sé ni cómo lo he hecho ¡Es yellow, chicos! ¡Es la primera vez que estamos viendo a yellow! ¡No me lo creo! Mirad, parece como una especie de... Como un dragoncito chiquito Me parece, ¿no? Como un dragoncito con una hélice ¡Puede volar! ¡Uy, Dios! ¡Madre mía! Casi, casi la palmamos Nada más empezar el nivel Esto es muy difícil Pero parece ser Parece ser que si nos escondemos en la caja No nos ve tampoco ¡Oh, Dios! ¡Pero esto es muy difícil! ¿Qué está haciendo? Pero... Es como blue Pero peor, ¿no? Porque si nos escondemos en la caja No nos ve ¿Y cómo vamos a encontrar Las bombonas de gas? Esto va a ser... ¡Ah, mira! ¡Ahí hay una! Vale, esa encontró una ¡Perfecto! ¡Vamos para abajo! ¡Vamos para abajo! ¡Madre mía! Chicos, esto es más difícil De lo que pensaba Ese es Yellow El nuevo Rainbow Friend Vale, tengo una Ok, yo tengo una ¡Perfecto! ¿Viene volando? ¡Oh, Dios! ¡Métete la caja más y... Vale, bien, perfecto ¡Dios, que aquí estaba Green encima! ¡Esto es muy difícil! Chicos, esto es muy, muy difícil, ¿eh? Y ahí sigue estando la cabeza esa ¡Madre mía! Vale Voy a quitarme la caja A ver Es que el Yellow es como que me ve súper fácil, ¿no? Y viene súper rápido O sea, yo no sé cómo vamos a conseguir pasarnos este nivel, ¿eh, chicos? Va a ser muy difícil Vale, yo solo tengo una bombona Tenemos que encontrar 15 ¡Madre mía! Son muchísimas Por aquí no hay nada Vale, vamos a avanzar por aquí ¡Ahí me ha visto! ¡Es Yellow otra vez! Vale, nos escondemos, nos escondemos ¡Adiós, Yellow! Sí, sí, literalmente ¡Uh! Es como una especie de dinosaurio No, no, no es un dragón Es un dinosaurio, ¿eh? Un pterodáctilo Creo que es, chicos Vale En esta sala no hay nada ¿Puedo salir ya de aquí? ¿Estoy libre? Vale, sí, perfecto Vale, vámonos, 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 vámonos ¡Eh, que íbamos! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Creo que me ha visto Que viene, que viene, que viene Que viene, viene por mí ¡Uh! ¡De milagro! Vale, llevamos 12 de 15, chicos Nos quedan, aparte de la que yo tengo Dos más ¡Uf! Esto es muy difícil, ¿eh? Vale Yo quiero suponer que los demás Ya han encontrado lo que hace falta Venga, vámonos, 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 vámonos Vale, voy a ir a llevar yo Mi bombona Por si acaso puedo ayudar A pasarnos el nivel Ya mismo Vale Nos hemos alejado Eso está bien Lo que pasa es que ahora Yellow, yo te diría que es el más poderoso, ¿eh? No sé si llega al nivel de Orange Pero es que es muy difícil liberarse de él Porque es que viene súper rápido Blue, más que sea como más lento, ¿sabes? Vale, aquí, ahí, aquí, ahí ¡Perfecto! Tengo una de estas A ver Pero ¿y por qué no la puedo pillar? Y yo tenía aquí ¿Dónde está el que yo tenía? ¿Y por qué yo no he podido pillarla? No entiendo lo que ha pasado ¿Eh? ¡Lo hemos conseguido! Ahí está Vale, dice Esperemos que esto funcione Por favor, que funcione Ahí va ¿Es una tuneladora o qué va a hacer? ¿Va a romper la puerta? ¡Toma! ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Ha salido como un montón de Rainbow Friends de colores? ¿O de cabezas de colores? ¿Qué ha sido eso? ¡Oh! ¡Uy Dios! Que se ha quedado atrapado ahí arriba En la atracción que no funcionaba ¿Y qué tiene ahí? ¿Eso es dinamita? ¿Tiene dinamita en la parte de abajo, no? ¡Ay Dios! ¿Qué tiene dinamita? Dice, bien Todo el mundo Hay que volver a intentarlo ¡Míralo! Dice Recoleta todas esas bolitas Que he dejado salir Y dejaré al hombre viejo vivir ¡Pero hay un! ¡Oh! ¡Hay que hay un temporizador! ¡Madre mía! No creo que esto no lo pasemos, eh Esto va a ser muy difícil Somos cuatro No, cinco personas Vamos Tenemos que conseguirlo, chicos Tenemos que pasarnos el capítulo dos A la primera Vale, aquí hay uno Ahí está Lo tengo, lo tengo, lo tengo Cuidado, que viene, que viene Yellow Que viene Yellow Vale, ¿cuánto tenemos? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Dónde pone el tiempo? ¿Dónde pone el tiempo? Madre mía Vale, vámonos, 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 vámonos Ahí se fue Vale, por ahí se fue Yellow Ahí tenemos otra bolita Vale, por aquí está Green Mega Green, pringao Que no te enteras de nada Vale, ese tiene otra bolita Vale, vamos a ir hacia el castillo Vale Hay que buscar las bolitas, chicos Vamos, ya tenemos la mitad de las bolitas Por aquí no hay nada Vale, creo que todos estarán por fuera Por lo que estoy viendo Porque aquí no me he encontrado nunca nada Vale, por ahí está Blue Tengo una bolita Tengo una bolita La tengo aquí, la tengo aquí ¡Ay! Vale, que si pillo la bolita No me puedo esconder con la bolita Vale, pues hay que esperar a que se vaya Yellow Hasta luego, Yellow Vale ¿Yellow? Vámonos Vámonos Me voy a ir por la otra zona, eh Espero no encontrarme a nadie por aquí Vale, vámonos 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 A ver ¿Puedo llegar antes? Yo creo que por aquí mejor Vamos para arriba 6 de 10 Vale Yellow está por ahí No me ha visto, ¿no? Vale Vámonos 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 Lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos, chicos Por ahí hay alguien Creo que era Green Vale 7 de 10 Vamos, chicos Que lo conseguimos Vamos, que lo conseguimos Por favor Quedan 3 solo A ver si por aquí hay alguna otra bola Mira Ahí hay otra Hola, Green Venga Adiós, Green Pringao Vamos, chicos 8 de 10 Lo logramos, eh No me lo creo que a la primera Bueno, a la primera no A la segunda Vayamos a completar todo el segundo capítulo de los ReboFriend Vamos, que queda una bolita solo Dime que a lo mejor puede ser que esté por aquí ¿Habéis mirado por aquí, gente? A lo mejor está por aquí Y si me hacen ruidito Las cabezas esas De colores Vale, no Tiene pinta de que por aquí no hay, ¿no? Pero bueno Por si acaso No voy a hacer que nos quedemos sin tiempo Que había como un temporizador Por favor ¿Dónde está la bolita que falta? ¿Puede ser que esté Esté abajo en el circuito a lo mejor? Yo creo que la gente habrá ido al circuito, ¿no? Bueno, vamos a ir nosotros Por si acaso Por aquí no hay nada A ver ¿Hay alguna bola por aquí? ¿Y los cards? ¿Alguien se ha llevado los cards? ¡Ey! Ah, no, mira Por ahí hay alguien, vale Y ese está escondidísimo ahí Vale ¿Eso tiene una bola? No, es el tío con el cofre, ¿no? ¿Hay alguna bola por ahí o no? Yo quiero pensar que no ¿Dónde está el que falta, chicos? Que no nos va a dar tiempo Que solo queda un Lucky ¡Eh! ¿Lo hemos conseguido? ¡No! No lo hemos conseguido ¡Ah, sí! Good job Entendí Goodbye Madre mía Casi, casi Pienso que lo habíamos perdido ¡Good job! Lo hemos hecho, chicos Muy buena Muy buena, muy buena equipo Muy bien trabajado Y este se ha quedado dentro del cofre Dice No os preocupéis Estoy bien No hay tiempo que perder ¿Nos vamos? Dice Mi primer plan de escape falló Pero hay uno más Para llevarnos fuera de aquí Vale Orange roller coaster Vale Hay que ir por ahí Hay que mover ese Lucky Vale Hay que encontrar tarta Vale Eh... Haría cualquier cosa por un trozo de tarta Vale Pues tenemos que encontrar un trozo de tarta Vale Mira una mariquita ¡Oh! ¡Es Sian! ¡Uy, Dios mío! ¡Otro nuevo Rainbow Friends! ¡Es Sian! ¡Uy, Dios mío! ¿Y qué hará Sian? La verdad que no tengo ni idea Dice Me gustaría saber ¿Por qué está tan interesado en ese bicho? Vale ¿Seguimos siendo cinco? ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Que somos tres! ¿Somos tres? No Somos cuatro Vale, vale Perfecto Eh... Ha encontrado ahí ¿Qué ha encontrado? Ah Paquetes de azúcar Tenemos que encontrar ahora Vale, perfecto Pero es que yo quiero saber ¿Qué es lo que hace Sian? Es que no sé si él Te pilla si te escondes O tienes que ir corriendo La verdad que no tengo ni la más mínima idea, eh Vale Eh... Vamos a ir con mucho cuidado No quiero morirme Quiero pasármelo, por favor ¡Uy, Dios, Dios! Métete aquí dentro, Maxi Métete aquí dentro Vale Ahí está Ese es Yellow Vale, perfecto Adiós Yellow Vale, Green está ahí al fondo ¿Y Sian qué hará, chicos? No tengo ni idea ¿Tú crees? ¿Tú crees que si nos escondemos en la caja no va a pasar nada, compañero? Bueno Yo voy a ir aquí delante ¿Qué es eso? Ah, vale Es Blue Madre mía Qué miedo, de verdad Cómo suenan los pasos, chicos Vale Es el castillo de Blue Vale Yo quiero pensar Que Eh... Todas las cosas que tenemos que encontrar Están como por fuera de... De las habitaciones Vale Vale, por Purple Ni entro ¡Uy! Vale Estoy aquí Perfecto Vale Por ahí está Sian Vale Sian está aquí delante Chicos Es que yo todavía no sé si me ve o no me ve Vale Sian se va Y Blue también Vale Tenemos tres de nueve Vamos a agacharnos Caja, 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 caja Bien Perfecto Vale, por ahí está Orange No digo Orange Eh, Yellow El que no hemos visto todavía es a Orange, eh Uf Esto está muy complicado, chicos Vale Eh... No he encontrado todavía ningún paquete de leche Me parece muy raro eso, eh Vale Eh... Yellow se ha metido dentro del circuito Ok Vale, compañero Eh... Hay que encontrar más botes de leche Vale, voy a mirar A lo mejor si por algún casual Por aquí hay algún bote de leche Que yo creo que no Yo creo que por aquí nunca encontramos nada Pero bueno Por echar un vistazo De leche no De azúcar Madre mía Es que veo esto y me parece como un bote de leche De toda la vida Pero no Es azúcar Vale, bueno ¿Para qué te da azúcar? Métete la caja Métete la caja Vale Adiós Yellow Hasta luego Acaban de encontrar a otro, chicos Ay, Dios mío Entonces ahora sí que quedamos tres nada más Vale Eh, hay otro paquete de azúcar Vamos, vamos, vamos Píllalo, píllalo 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 más así Tenemos el paquete de azúcar Lo tenemos Lo tenemos, chicos Vale Vamos a ponerlo por aquí Tenemos seis de nueve Lo tenemos Estamos muy cerca de conseguirlo Vale Se ve que el que se ha muerto Tenía paquete de azúcar Y entonces lo han puesto por ahí Suelto Mira, ahí hay otro Ahí hay otro Vámonos Oh, Dios No, 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 no No, se te pilla No Vale Este te ve Este te ve No me lo puedo creer Los nuevos Rainbow Friends Me ha pillado el Sian Madre mía, chicos Bueno Si os ha gustado mucho este vídeo Y queréis que vuelva A intentar pasarme El capítulo 2 De Rainbow Friends Pues dejar un like Suscribiros al canal Para más vídeos Y nos vemos en el siguiente Madre mía Espero que mi equipo lo consiga Pero Maldito Sian Oh, Dios mío Que ha pillado otro Corre, corre Uf, menos mal que se ha metido En la alcantarilla Bueno, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós